Muy buenas tardes con todos los conectados. Tenemos solamente 18 estudiantes. Nuestro compromiso es para iniciar hoy a las 3 de la tarde. Así que iniciamos con los que están. Vamos a dar la opción de hacer la grabación también de la clase. Recuerda en progreso. Con el tema de meningitis bacteriana y meningitis virales. Vamos a tocar los dos puntos para hacer un recordatorio de las principales manifestaciones clínicas y qué vamos a hacer en cada uno de ellas. Vamos a comenzar primero con ciertas definiciones recordando entonces que la meningitis va a ser esa inflamación de las leptomeninges con alteraciones bioquímicas y celulares del líquido cefalorraquí. La encefalitis va a ser la inflamación del parenquima cerebral. La meningoencefalitis entonces tendríamos la asociación de estos dos procesos a la inflamación en las leptomeninges más en el parenquima cerebral. La meningitis bacteriana va a ser ese cuadro de inflamación de etiología bacteriana como su nombre lo dice. La aséptica va a ser esa meningitis sin la evidencia del patógeno bacteriano en el líquido cefalorraquí. También estaremos comentando esa meningitis parcialmente tratada que va a ser esa meningitis que vamos a identificar en un paciente que ha iniciado un tratamiento de antibióticos y probablemente nosotros no vamos a poder hacer la identificación de la gente etiológico bacteriana. Según la evolución podemos encontrar entonces meningitis agudas, meningitis crónicas y meningitis recurrente. Aquí estaremos conversando de nuestra meningitis aguda que es la que les va a llegar a ustedes con frecuencia a la emergencia. Ella tiene como característica que tiene una aparición súbita. Vamos a encontrar un agente etiológico único y tiene una duración menor de cuatro semanas. La crónica, la meningitis que persiste en más de cuatro semanas, no es lo frecuente, pero sí lo podemos ver en pacientes con inmunodeficiencia, en la tuberculosis, en enfermedades sistémicas que también los niños pueden tener, como por ejemplo los linfomas, las leucemias, las sarcoidosis con esa afectación entonces de las meningitis, un tumor o una metástasis cerebral. Las recurrentes son dos o más episodios de meningitis con un intervalo mayor de tres semanas después de la culminación de la terapia antibiótica. Por lo general, esto quizás no va a ser frecuente en un paciente sano, sin factores de riesgo. De repente lo podemos ver en algún paciente que tenga algún sistema de derivación ventricular, probablemente. Según su etiología, vamos a tener meningitis infecciosas y no infecciosas. Las más frecuentes serían las infecciosas de origen bacteriano y las no bacterianas que estarán incluidas. Hay las virales, la fúngica que no tenemos que olvidar en ciertos pacientes. La tuberculosis, como esa enfermedad que nunca quizás tenemos que olvidarnos de ella. La parasitaria, de verdad no es tan frecuente. Y otras patologías que también pudieran darla, como la borrelia burdoferi, por ejemplo. Las no infecciosas, las tóxicas, por aines, por antibióticos, por inmunoglobulinas endovenosas. Algunas enfermedades sistémicas como el lupus, la vasculitis, la sarcoidosis, tumores, tumores de quistes epidermoides, dermoides, o metástasis y meninges, también pueden ser allí causas no infecciosas. Pero básicamente vamos a comentar en esta tarde las causas infecciosas. Podemos definir entonces la meningitis bacteriana aguda como el proceso inflamatorio de las leptomeninges encefálicas y medulares que cursan con líquido cefalorraquídeo que va a tener unas características que va a estar turbio, puede estar incluso purulento. De verdad, verlo purulento es llamativo. He tenido creo que un solo caso donde la salida del pus purulento fue por varios días y es verdaderamente muy impresionante ver eso. El paciente tenía un sistema de derivación metróclico tritonal con intensa paridositosis que es lo característico y predomina entonces de polimorfos nucleares. Algunas generalidades, tenemos que la meningitis bacteriana va a ser muy frecuente en nuestros niños menores de 5 años. Siempre este grupo etario va a ser muy frecuente en los procesos infecciosos de varias índoles, ¿no? Y la meningitis no escapa de esto. Es una emergencia médica donde inmediatamente nosotros tenemos que dar la atención pertinente al paciente, ya sea que lo tengamos que referir a un centro de mayor complejidad o si estamos en un hospital poder atender allí a nuestro paciente pediátrico. La mortalidad general va de 4 a 7% en los menores de 2 años, en línea general. Y en los menores de 2 años puede incluso incrementarse a un 11%. Por meningococo, la mortalidad va de 2 a 7.5%. Tiene un buen pronóstico cuando se hace un tratamiento adecuado. El meningococo, el neumococo, perdón, la mortalidad es de 7 a 15, pero este por lo general tiende a dejar secuelas neurológicas en un 10 a un 20%. El hemófilo influencia en la mortalidad, si ustedes ven, pues es un poquito más baja que la del meningococo y que la del neumococo, perdón, un poquito más baja. También deja secuelas neurológicas. Y la tuberculosis, fíjense que la mortalidad asciende si comparamos a las anteriores a un 15%. Dejan secuelas neurológicas bastante frecuentes, un 40 a 50% de nuestros pacientes. Pero afortunadamente no es lo más frecuente. Hasta el 16% de los pacientes pueden quedar con secuelas neurológicas tras el alta. Y estas pueden ser sorderas, trastornos mentales, hepaticidad parecia y crisis convulsivas. En el caso de los pacientes con meningitis, por lo general, es una pregunta frecuente que te hacen los papás. ¿Mi hijo va a quedar doctora con secuelas? En el momento de repente si no evidenciamos una secuela precoz, quizás nosotros tengamos un poco más de confianza. Pero particularmente les digo, no lo sé, hasta que el niño llegue a la escolaridad. Que es donde vamos a ver ese componente neurológico que nos va a permitir establecer si verdaderamente tuvo una afectación o no en su sistema nervioso. Y en los niños van a tener de repente déficit para aprender. Son los niños que no aprenden bien las matemáticas. Y allí lo vemos ya en una edad probablemente más avanzada. Por eso de entrada, preferiblemente no decir que no deja ninguna secuela. Porque va a depender de cada caso en particular. Aquí es para recordar nuestra fisiopatología, nuestra cascada fisiopatológica de la meningitis. Recordemos que es importante saber de dónde viene ese foco bacteriano, de dónde viene esa bacteremia. Estamos ante un proceso de sépsis, de contigüedad. El niño tiene un cuadro de sinusitis. Y hizo por contigüedad, ¿verdad? Una bacteremia y pasó a las meninges. O hay un cuadro respiratorio allí, también involucrado, que pudiera favorecer la migración de esas bacterias y ascenderlo. Entonces es importante de repente que tomemos un tiempito, en el caso clínico que tengamos, para establecer si podemos ver cuál sería el punto de partida del foco infeccioso. El paciente hace su bacteremia, hay un déficit y la respuesta humoral en condiciones normales en nuestro cuerpo, con esa barrera hematoencefálica, nuestro líquido va a estar siempre aséptico, sin bacterias, ¿verdad? No va a haber bacterias a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y en el momento que migre allí, ya pues deja de serlo. Y el organismo ha fallado en esa respuesta de mantenerlo estéril. Se van a producir entonces, a nivel de la fisiopatología, se van a describir tres tipos de edemas. El edema interticial, el edema vasogénico y el edema citotóxico, que pueden conllevar a un edema cerebral, con aumento de la presión intracraniana, con disminución del flujo cerebral y con difusión o muerte neuronal, que es justamente lo que queremos evitar en nuestro paciente. Así, en este cuadro también comparativo, tenemos entonces que el paciente puede presentar una bacteremia, una lesión a nivel endotelial, las citocinas, ¿verdad? Pasan a sustancias proinflamatorias, van a favorecer la entrada de los polimorfos nucleares, el proceso de inflamación a nivel de las meninges, que nos va a causar el edema interticial, pero también esas citocinas van a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y van a ser el causante, el que nos va a dar origen a ese edema vasogénico y el proceso de la citoquina, vasculitis cerebral, aumento, perdón, disminución del flujo sanguíneo cerebral con isquemia y es el que puede explicar ese edema citotóxico. Con posterior, entonces, como dijimos, el aumento de la presión intracraniana, disminución global de la perfusión, disminución de la injuria neuronal, apoptosis de nuestras neuronas. La meningitis, entonces, bacteriana representa un 20% de los casos que nosotros podemos identificar en pediatría. Los agentes etiológicos van a variar de acuerdo al grupo etario y existen factores inherentes al huésped que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. Las inmunodeficiencias, la integridad de ese sistema nervioso central, aquellos pacientes que de repente tienen una fractura de cráneo abierta que va a favorecer entonces la entrada desde la piel de las bacterias que normalmente están colonizando la piel hacia las meninges y bueno, producir el proceso infeccioso. Y los mielomeningoceles, que esto sigue en los pacientes un factor de riesgo para realizar esas meningitis también recurrentes. Los tres organismos involucrados con mayor frecuencia en nuestra meningitis bacteriana va a ser el hemófilos influenza, la nexiera meningitis, el meningococo, y el atletococos neumoniales, el nemococo. Son los responsables de un 70-85% de los casos de meningitis bacteriana. La nexiera meningitis es la etiología más frecuente en el niño mayor y en el adulto joven, infrecuente después de los 45 años. El neumococo es la causa predominante de meningitis del adulto y el agente etiológico en todos los grupos etarios nosotros podemos sospechar un neumococo. Y así tenemos en los diferentes grupos etarios en nuestros menores de un mes el estetocococos galactiae, la echerichia coli, la listeria monocitógena, las bacterias gran negativas son las que vamos a encontrar con frecuencia involucrados en este grupo etario. Ellas también se van a mantener con frecuencia también entre el 1 y 3 meses que todavía a veces decimos que esa ventana allí del niño todavía es bastante inmaduro a nivel inmunológico y van a estar todavía involucrados los gérmenes del tracto vaginal y también los gran negativos. O sea, tenemos igual la echerichia coli, pero ya si ustedes pueden ver aquí el estetocococos neumoniales y la necela meningitida ya pueden ser entonces agentes etiológicos inclusivos en este grupo etario. Y de allí siguen siendo estos los dos agentes principales y en menos frecuencia los vacilos gran negativos. De los 3 a los 10 años predomina la necela meningitida y seguidamente el neumoncoco esto también debido a la vacunación. Y de a partir de los 10 años hasta nuestro adolescente de 19 años la necela meningitida sigue siendo el agente más frecuente. Los factores predisponentes nosotros quizás tenemos que tomar en cuenta interrogarlo, tratar de identificarlo si de ser posible. Entonces tenemos a un paciente que puede tener una exposición reciente a un enfermo con meningitis meningocóxica o por hemófilo que fácilmente pudiera el relato decirnos que si hay un familiar que está enfermo o estuvo hospitalizado, etc. Y ahí podemos hacer el enlace. Infecciones recientes especialmente respiratorias bóticas y ahí es importante el interrogatorio de los síntomas respiratorios examinar bien los oídos para poder establecer si el paciente ese desencadenante está presente en él. Viaje reciente a zonas endémicas de enfermedades meningocóxicas traumatismo craneal penetrante este antecedente pues probablemente va a ser evidente que nosotros lo podamos identificar la otorrea la rinorrea de líquido cefalorraquídeo en estos pacientes implantes cocleares también es otro factor a preguntar y los defectos anatómicos como aquellos pacientes que tienen el uso de una derivación ventrículo peritoneal. Recordar que si nuestro antecedente de fracturas de cráneo o endocarditis bacteriana los agentes de piel van a ser los más involucrados en el estaficlococcus aureus y el estreptococcus epidermidis y en la drepanocitosis recordar que estos pacientes por su misma patología los agentes que más van a estar afectándolos va a ser el hemófilo las manifestaciones clínicas también varían dependiendo del grupo etario como la mayoría de las cosas en pediatría y así tenemos un neonato que podemos verlo simplemente irritable como está aquí en nuestro dibujo irritabilidad que nos quiera succionar y la mamá te dice no doctora el niño está muy inquieto no quiere comer nada el niño no me recibe no me quiere recibir ni la leche materna entonces eso es algo que nos hace llamar hay hipo o hipertermia en ese paciente letargia y bueno clínicamente nosotros podemos a través del examen físico poder evaluar cómo está su fontanela y probablemente va a estar abombada muy abombada o probablemente ya iniciando el proceso y es frecuente que en estos niños nosotros podamos ver las convulsiones que pueden ser sutiles en este grupo etario los lactantes un poquito más grande nuestro lactante este a partir del mes de vida y hasta los dos años de edad puede lucir irritable cursa con fiebre con vómito ahí podemos encontrar la rigidez de nunca por eso cuando tengamos asociación de fiebre vómito en un paciente siempre tenemos que descartar o evaluar la rigidez de nunca la fontanela en este grupo etario también va a estar abombada y podemos evaluar también la piel y ver si hay la presencia o no de PTX en preescolares y escolares se manifiesta con una fiebre que puede ser persistente alta vamos a encontrar rigidez de nunca ya el niño nos habla y nos puede decir que siente dolor de cabeza importante allí esa descripción fotofobia vómitos y podemos identificar ya en este grupo etario los signos de Buciskin que van a ser positivos en cierto porcentaje de niños pero siempre tenemos que buscarlo entonces así como palpamos la fontanela en nuestros pacientes más pequeños ya la rigidez de nunca y buscar los signos meningios lo vamos a hacer entonces en los pacientitos más grandes casi el 80% de los pacientes se presentan con alteraciones del nivel de conciencia y esto es lo que nosotros tenemos que evaluar en un inicio ¿verdad? cómo está ese paciente desde el punto de vista neurológico está más afectado o menos afectado el deterioro neurológico es especialmente rápido en las meningitis por necronía probablemente este pacientico lo vamos a ver más tocado desde el punto de vista neurológico puede aparecer deterioro neurológico progresivo o focalidad neurológica por daño cerebral directo por hipertensión intracraniana o por aparecer signos de herniación cerebral parálisis de los pares craneales convulsiones hiperreflexia hemiparesia o posturas de corticación o de cerebración en aquellos pacientes que están verdaderamente afectados alteraciones pupilares un o bilateral entonces la evaluación neurológica en un paciente con sospecha de meningitis tenemos que hacerla completa y hacerla en seguimiento también los signos meningios aparecen un 60 80% y se manifiestan con rigidez de nunca que quizás esto es lo más frecuente que vamos a ver ¿por qué? porque lo ideal es que nosotros podamos establecer un diagnóstico la meta del pediatra es poder establecer un diagnóstico las primeras 24 horas de vida o sea si un pediatra es capaz de hacer esto es bueno porque siempre tenemos en mente nos han metido en nuestra cabecita la meningitis y es una patología que estamos obligados a diagnosticar de forma precoz por eso quizás la aparición de los otros signos no se van a dar porque ante las sospechas iniciamos tratamiento y ya quizás la manifestación que vamos a ver en este paciente va a ser la rigidez de nunca sin embargo yo he tenido pacientes con que el nipusis que grandecitos incluso con una rigidez de todo su cuerpo desde el cuello todo el paciente está inmóvil quietecito allí rígido en su camita acostada y a medida que el paciente va recibiendo el tratamiento esta rigidez generalizada va a ir disminuyendo hasta posteriormente volver a su estado de normalidad estos signos como dice aquí pueden estar ausentes en los lactantes en que podemos encontrar entonces la otra característica que es nuestra fontanilla bombada por eso dependiendo del grupo estario vamos a buscar esos signos meninges el enema de papila no es frecuente siempre es un proceso crónico y debe investigarse la presencia de trombosis de senos venosos en pie más sudural y acceso cerebral es importante ese diagnóstico diferencial también y bueno aquí tenemos nuestras imágenes para recordar el signo de Ruciski que cuando nosotros hacemos esa flexión de la cabeza bueno va a haber una una flexión allí de las ambas rodillas relacionando las piernas nuestro pasillo y si hacemos elevación de una pierna o de las dos también la contralateral en este caso que es una sola que estemos elevando la contralateral también se va a elevar y ahí estaremos hablando de un signo de que el nodos y que es positivo en portadores de elevación ventricular peritinal la clínica es más anódida verdad no es tan característica pero vamos a encontrar entonces cefalea y febrícula con manifestaciones genizales a veces solamente la mamá te puede decir lo veo irritable creo que como que le doliera algo algo de fiebre y lo lleva de una vez a la emergencia y todo paciente con derivación ventrículo peritinal y que tenga alguna manifestación neurológica es descartar de una en estos pacientes la meningitis los hallazgos cutáneos petequias y púrpuras son característicos pero no excluyentes de las producidas por la necesidad meningitis y ahí es importante nosotros tenemos un paciente que sospechamos una meningitis bacteriana y vemos manifestaciones en piel enseguida tenemos que dar una atención rápida verdaderamente rápida a estos pacientes y bueno aquí tenemos un pequeño dibujito de los síntomas donde nosotros siempre teníamos miedo a esta triada cuando mi paciente me dice tengo fiebre o la mamá te dice pero tiene fiebre doctora tiene fiebre está vomitando y se queja de dolor de cabeza hoy esto es una alarma para nosotros los pediatras y por lo tanto que tengo yo que seguir evaluando cómo está su estado neurológico evaluó la fontanela evaluó el cuello evaluó el estado neurológico en sí si eso no le es irritabilidad verdad si hay algún otro síntoma asociado por supuesto si hay convulsiones ya el diagnóstico quizás se está perfilando hacia meningitis pero a veces no es tan fácil de inicio en los niños o sea que tenemos para recordar que yo tengo que evaluar todo verdad tengo que evaluar mi fiebre ese dolor de cabeza la rigidez de nunca pero también tengo que evaluar otros signos externos porque a veces me pueden confundir con el diagnóstico me pueden retrasar el diagnóstico pensando que sí probablemente no es otra gripe más lo que tiene el niño y resulta que no es una complicación de esa gripe que ya tenía varios días de evolución y es importante entonces una evolución exhaustiva de mi paciente pero esa triada de fiebre cefalea vómitos para donde seguimos hay valor el cuello la fontanela en el estado neurológico y quedarme tranquilo si todo está bien y hacer el descarte o no de meningitis en mi paciente altamente sospechoso y bueno si ya yo sospecho que estoy ante una meningitis pues que tengo que hacer tengo que hacer la corroboración del proceso infeccioso a nivel meningio y por eso hacemos una pulsión lumbar está contraindicada en ciertos pacientes que tengan un compromiso hemodinámico que estén hemodinámicamente inestables en ellos nosotros que preferimos por riesgo o beneficio primeramente hacer en este paciente su tratamiento empírico a dosis meningia si las condiciones mejoran en 24 a 48 horas y el paciente todavía o presenta posterior a estas convulsiones y nosotros necesitamos corroborar si estamos ante una meningitis bacteriana viral o es un hongo entonces o es una tuberculosis etcétera entonces yo a lo que estabilizo un poco a mi paciente que lo hemos hecho en varios pacientes lo estabilizamos uno o dos días y hacemos la punción posterior a esto solamente que ahí probablemente quizás no va a haber un crecimiento bacteriano pero sí las características del líquido me pueden ayudar por supuesto que el paciente que tenga alteraciones desde el punto de vista respiratorio con dificultad respiratoria importante tampoco lo podemos hacer aquel paciente que tenga infección cutánea en el sitio de la punción hemos tenido pacientes bastante con escabiosis en el área de la punción y obviamente no vamos a hacer porque toda esa área probablemente puede estar contaminada aquel paciente que tiene trombocitopenia plaquetas por debajo de 50.000 o que tengan alteraciones de su coagulación o que está recibiendo tratamientos con anticoagulante que ya nosotros lo podamos identificar entonces estaría contraindicado la realización de la punción si hay signos de hipertensión endocraniana o focalización neurológica se debe primero realizar una tomografía o una resonancia y este es un paciente que lo hacemos ver también quizás con nuestro neurocirujano para que nos ayude a la evaluación a la realización del fondo de ojo para poder establecer si el paciente se puede o no realizar la punción lumbar se iniciará antibiótico terapia empírica si no podemos realizar la punción lumbar si yo no puedo darme el lujo de decir bueno esto parece una meningitis pero no podemos hacerlo hoy vamos a hacerlo mañana no prefiero comenzar mi tratamiento quizás diferir un poco lo que es el procedimiento y quizás tener un resultado que me oriente a una meningitis parcialmente tratada pero con disminución del riesgo agudo para mi paciente de una complicación por el retardo del tratamiento la interpretación del líquido bueno creo que cada uno de ustedes en algún momento de su carrera ya han estado conociendo cuáles serían las características de un líquido normal y patológico pero vamos a recordar la presión de apertura normal va de 7 milímetros de agua 18 milímetros de agua la apariencia siempre va a ser un líquido claro siempre lo hemos definido como agua de roca va a ser santocrómico cuando hay presencia débil y rubina o desangrados va a ser turbio hiperproteinorraquia mayor a 150 miligramos por decilito entonces ahí la característica del líquido si no hay un proceso infeccioso debemos de verlo en agua de roca la glucosa serie que la glucosa del líquido cefalorraquido va a ser menor de 40 miligramos por decilito y la relación entre ellas 0.4 a 0.6 de diferencia la tensión de gran también nos ayuda para ver si identifican las bacterias ¿por qué? porque en el líquido cefalorraquido ya dijimos no debe haber ni una bacteria solamente que ya vean una bacteria ya ese líquido está con infección el recuento celular y el diferencial los recuositos mayor de mil células por milímetros cúbitos a predomino ¿de qué? de los neutrófilos la interpretación entonces yo tengo que ver cómo están las proteínas las cuales van a estar aumentadas en ese líquido cibres mayores de 100 mililitros por decilitro el FADEVAT que es una prueba quizás no específica pero si nos puede identificar aquellos antígenos capsulares bacterianos y que me pueden orientar si el FADEVAT sale positivo cultivos y antibiogramas de líquido probablemente esto no lo vamos a tener verdad las primeras horas depende de donde estemos trabajando nos va a llegar a los 5 días probablemente pero es importante porque nos dice si hay crecimiento del germe y a qué es sensible para nosotros descalonar nuestro tratamiento empírico inicial mantener el antibiótico los días recomendados dependiendo del germe identificado la reacción de cadena de polimerasa en las meningitis virales es importante realizarlo obviamente esto tiene un costo más elevado para el paciente otros estudios a realizar acuérdense que el paciente viene con meningitis pero puede tener una manifestación sistémica de una celsis puede tener la causa de una infección urinaria por ejemplo en un paciente menor de 3 meses y hacen una bacteremia y hacen allí una meningitis punto de partido urinario entonces es importante que nosotros veamos a nuestro paciente como un todo y podemos establecer allí cómo está en líneas generales estamos ante un paciente séptico o no lo estamos estamos ante un paciente que tenga trastornos electrolíticos está anémico tiene trastornos de la coagulación por la misma séptica entonces un paciente que tengo que realizar algunos otros estudios bueno de básico sería el mismo gramo yo puedo hacer reatantes de fase aguda PCR procalcitonina electrolíticos séricos porque pueden haber alteraciones metabólicas que pueden favorecer o empeorar el cuadro convulsivo la coagulación lo ideal es que nosotros podamos hacer un hemocultivo en estos pacientes para poder establecer allí la bacteremia y a aislar el germe urocultivo la glicemia acérica la urea la creatinina diagnóstico diferencial con enfermedades respiratorias con una meningitis o el punto de partida del proceso infeccioso o sea respiratorio tomografía de cráneo resonancia hematéntica va a depender de aquel paciente que de repente tenga hipertensión endocraniana o que es un tumor un AMT etcétera que nosotros tengamos que hacer estos otros estudios y aquí tenemos entonces algunas diferencias que nosotros podemos notar dependiendo del grupo etario y es importante que podamos recordar que nuestros pacientes pequeñitos los pacientes pretérminos los recién nacidos en general a términos aquellos niñitos que tienen menos de tres meses y la celularidad los en el líquido cefalorrequídeo los leucocitos van a tener una puntuación mayor en este grupo etario por lo tanto ese parámetro también tenemos que identificarlo a la hora de nosotros poder establecer el grupo etario y poder establecer su rango de normalidad ya en el niño mayor de tres meses que quizás lo más frecuente que ustedes se van a enfrentar van a tener una celularidad que va a ser permisible hasta cinco leucocitos sin embargo algunas literaturas dan el corte de tres pero ya de tres empezar a ver si tiene factores de riesgo y nosotros poder evaluar bien a nuestro paciente y ahí la presencia como dijimos el mayor porcentaje de polimorfos nucleares vamos a ver cómo está la glucosa en ese líquido requirio que mientras para mí más bacterias hay pues debe de haber menos glucosa en ese paciente cómo están las proteínas las cuales van a estar aumentadas en este en este paciente con meningitis bacteriana entonces tenemos a evaluar en la meningitis bacteriana que haya más de mil células polimorfos nucleares mayor de 80% la glucosa que esté por debajo de 40 miligramos por decimpo y las proteínas por encima de 50 de 100 eso es lo que vamos nosotros a ver en nuestra meningitis bacteriana la tuberculosa va a estar a predomino del linfocito es importante que recordemos también ese dato la vírica también va a estar a predomino del linfocito pero el el recuento allí en cuanto a la glucosa fíjense que la glucosa aquí la vamos a establecer como normal en cambio en nuestra meningitis por bacterias o por tuberculosis va a estar baja la glucosa y a nivel de la sospecha de una meningitis fúngica también está predomino del linfocito igual que las dos anteriores pero como está la glucosa también la glucosa va a tener rangos disminuidos mire particularmente soy de las que creo que a todos los niños tenemos que hacerle la prueba buscando también hongos y ya vamos a comentar aquí tenemos el cuatro comparativos para que podamos recordar de una u otra manera como nosotros podemos ver la glucosa las diferencias cuando hay bacterias cuando no la hay y los rangos que podemos establecer de las proteínas por ejemplo aquí en la meningitis viral hasta 100 es permitible ¿verdad? aquí de 50 300 en la meningitis por tuberculosis al igual que por hongos y la meningitis herpética mayor 75 entonces la bacteriana se tiene más de 100 a nivel de proteínas pero nunca nos tenemos que olvidar de los otros diagnósticos diferenciales predominio de polimófos nucleares sí a nivel de la meningitis bacteriana eso es lo que va a predominar en comparación con los otros casos de diagnóstico diferencial el gran va a ser positivo se va a hacer la identificación de la bacteria bueno cuando se haya establecido ¿verdad? la realización de la punción antes de recibir el antibiótico entonces en el citoquímico ¿qué vamos a ver? vamos a ver aquí las características de pleocitosis que puede ser no tan llamativa en las primeras horas y que al pasar de 12 horas ya el paciente puede tener un aumento y a veces confunde cuando se hace un inicio se duda del diagnóstico pero más adelante el paciente si no se le da tratamiento se puede complicar y ahí una segunda punción va a aclarar probablemente el diagnóstico con predominio de polimófos nucleares elevación entonces de las proteínas descenso de la glucosa esas son las características generales de nuestra meningitis bacteriana el gran es positivo en un 75 a 90% es importante que cuando nos llegue el líquido podamos nosotros ver que dice el gran vieron o no vieron bacterias que eso me ayuda el cultivo sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico la identificación del germen hasta un 70 a 85% de los casos además permite la realización del antibiograma como decíamos es importante para yo saber si voy a seguir con el mismo antibiótico o si este paciente puedo cambiar de antibiótico o este paciente no necesita tantos días de antibiótico eso es importante la PCR bacteriana en el líquido tiene alta sensibilidad y especificidad especialmente es útil cuando la punción lumbar se ha realizado tras la administración de antibióticos y en los casos con cultivos negativos si es importante bueno si estamos en un centro donde podamos hacer también PCR bacteriana el líquido cefalorraquídeo sería ideal fabuloso pero como les digo esto es más costoso existen paneles de PCR para meningitis y encefalitis que son importantes cuando estamos ante la duda estamos ante un virus o una bacteria y allí nos puede ayudar de verdad que si les tocase trabajar en un sitio donde podamos hacer uso de la herramienta utilicen si tenemos alta sospecha de tuberculosis se debe solicitar la atención de si el Nielsen se le debe realizar el ADA a líquido a ser sugestivo mayor de 8 es diferente el valor del ADA en el líquido cefalorraquídeo que en el líquido pleural en el líquido cefalorraquídeo los valores son menores y por supuesto se debe cultivar para también hacer la confirmación del diagnóstico si se sospecha origen fúngico como dice aquí extensión con tinta china particularmente de donde yo vengo nosotros a todos los pacientes le pedamos tinta china eso no genera mayor trabajo para el personal de laboratorio pero si le puede salvar la vida a un paciente no es lo mismo iniciar con un tratamiento empírico solamente antibiótico resulta que era un mongo yo no lo estoy tratando y el paciente me puede fallecer de ahí la importancia entonces de poder realizarlo ante cualquier paciente para mí con menigida yo siempre escribiría mi gran mi citoquímico especificando también la tinta china por supuesto aquí hacemos cultivos y antígenos para criptococcus neoformas que también nos puede ayudar para nuestro diagnóstico si hacemos una punción lumbar y esta resulta ser traumática nosotros tenemos que darle importancia o no a esos leucocitos en base a esta fórmula donde podemos ver los leucocitos reales en el líquido cefalorraquídeo como los obtenemos hacemos una diferencia entre los leucocitos totales de líquido cefalorraquídeo menos los leucocitos contaminantes y los contaminantes aquí tenemos la fórmula para hacerlo y de esta manera yo puedo establecer no mira esa punción lumbar lo que fue fue traumática no es que tiene meningitis porque yo hago entonces mi contagio de leucocitos reales en líquido cefalorraquídeo si el paciente ha sido tratado previamente con antibióticos y ahí es donde estamos con esa meningitis parcialmente tratada el líquido cefalorraquídeo puede ser normal o con predomino linfocitario y de repente me puede confundir yo puedo decir no pero mira está predomino de linfocito pero si este este porcentaje probablemente cambió por el efecto antibiótico y el cultivo obviamente nos va a salir negativo en estos pacientes que ya ha sido tratada parcialmente parcialmente ¿por qué? porque no se ha cumplido los días mínimos de tratamiento que mi paciente deba de recibir y a dosis meningitis si existe si existe sospecha de meningitis bacteriana se debe realizar PCR y administrar antibiótico terapia adecuada yo verdaderamente si yo no puedo hacer porque está contraindicada la función y yo tengo alta sospecha yo tengo que iniciar el tratamiento y el tratamiento va a depender de mi grupo etario va a depender de la resistencia que yo pudiera estar sospechando en ese paciente en particular para poder iniciarse lo importante es que nosotros ante cualquier sospecha se haga de hecho las emergencias nos decían si estábamos en la emergencia viendo un paciente y dos de los que estábamos allí sospechamos meningitis y hacíamos función lumbar o sea era así verdaderamente el centro donde yo vengo se hacían muchas funciones lumbares y se hacía mucho diagnóstico de meningitis precozmente porque la sospecha era alta en nosotros y ese era el lema si ya dos de nosotros o tres veíamos el paciente y sospechamos directo a función lumbar bueno los otros exámenes como hemos mencionado el hemograma que vamos a encontrar la ococitosis con neutrofila la leucopenia es un factor de mal pronóstico en este paciente vamos a evaluar la glucosa los electrolitos vamos a ver cómo está mi paciente si su función renal está bien o está deshidratado nuestro reactante es de fase aguda ¿verdad? la procalcitonina que es importante para poder evaluar ese riesgo de sed sin mi paciente la coagulación también tenemos que hacerlo antes de la toma de la función lumbar para saber si está contraindicada o no el hemocultivo lo ideal es siempre hacerlo antes del inicio del antibiótico o sea yo sospecho de meningitis hago mi hemocultivo y apenas así hacíamos nosotros apenas sacábamos digamos la agujita de la toma de muestra enseguida la enfermera le estaba pasando su antibiótico así debe ser el tratamiento rápido y efectivo en nuestros pacientes el sedimento urinario lo cultivo si se sospecha que haya un posible origen del foco infeccioso a nivel renal sobre todo en esos pacientes que conozcamos ya con algún problema renal conocido o aquel hígito menor de tres meses tenemos aquí esta escala que nos permite hacer la integración de los síntomas físicos de mi paciente una escala de 0-1-2 donde yo puedo evaluar la temperatura la presencia de PT que el estado neurológico y evalúo también las características de mi líquido cefalorraquido y en base a eso se establece una una puntuación más de 5 puntos la probabilidad de meningitis materiales alta y el inicio inmediato de antibiótico debe de realizarse en nuestro paciente las imágenes las neuromágenes la tomografía de cráneo si presentan deterioro neurológico importante en mi paciente rápido progresivo si sospechamos hipertensión intracraniana si hay una focalización neurológica si tenemos el antecedente de hidrocefalia de una cirugía reciente algún trauma que el paciente haya presentado o estamos ante un paciente con papilería la antibiótico terapia empírica se iniciará previamente a su realización o sea primero estabilizamos al paciente y luego podemos realizar el estudio imaginológico en los niños más pequeños con fontanelas permeables nosotros podemos hacer uso de la ecografía transfontanelar para poder evaluar allí al paciente y nos va a permitir no solamente evaluar en ese momento sino el seguimiento de este paciente y las posibles complicaciones que pudiera tener como he comentado hace unos momentos nosotros tenemos que evaluar al paciente sus medidas generales no es que tiene meningitis y antibióticos nada más no yo tengo que monitorizar a mi paciente ver cómo está su hemodinamia cómo está su frecuencia respiratoria si necesito oxígeno le doy por supuesto voy a canalizar mi acceso venoso para iniciar mis antibióticos y fluidos para estabilizar a mi paciente una buena hidratación favorecer y tener una buena diuresis si presenta chopo entonces yo sabré que tengo que utilizar expansores con suelo isotónico para mantener una tensión arterial y la presión y la presión de perfusión tisular si presenta hipovolemia sin chorro reponer las pérdidas estimadas monitorizando entonces el peso la diuresis y los electrolitos de mi paciente si existe la evidencia de un síndrome inadecuado de la hormona antidiuretica nosotros tenemos que hacer restricción de fluidos monitorizamos la diuresis vemos la molaridad los electrolitos en sangre y orina y establecemos si estamos o no ante esta sospecha la corroboramos o la descartamos el resto de las situaciones bueno realmente vamos a colocar nuestras soluciones normales de mantenimiento por holiness evaluando por supuesto el estado de hidratación la bulenia posterior a esto la diuresis etc el tratamiento con corticoides la rápida activación bacteriana bactericida perdón de los antibióticos produce lisis de las bacterias y la liberación entonces de fragmentos celulares proinflamatorios dentro del líquido cefalorraquíde recuerda que el líquido cefalorraquídeo no tiene bacterias entonces si las bacterias las matamos ahí adentro esto va a producir esta respuesta y por eso se ha visto beneficioso asociar esteroides al tratamiento del antibiótico con el objetivo de inhibir esa respuesta inflamatoria inducida por esas citoquinas citoquímicas ¿verdad? citoquinas perdón tienen base biológica y ha sido justificado y bastante estudiado en los niños ¿qué bacterias le han dado mayor importancia el hemófilo influenza? o sea si sospechamos hemófilo porque ese paciente tenga las inmunizaciones incompletas por ejemplo nosotros tenemos que administrarle su esteroide ¿verdad? y por supuesto depende del grupo etario el agente etológico va a ser mayor o menor frecuente la dosis de 0.6 miligramos por kilo día cuatro dosis durante dos a cuatro días por lo general con dos días tres días es suficiente de tratamiento pero podemos dar tres cuatro días estaría bien en meningitis tuberculosa el tratamiento difiere un poco ahí el tratamiento es de ocho semanas me recuerdo un caso de un paciente no que tiene una meningitis tuberculosa y el paciente con nada que mejoraba nos pidieron interconsulta porque bueno de tuberculosa y de monología entonces fuimos a evaluarlo y nos dimos cuenta que el paciente no estaba recibiendo su tratamiento de esteroide y nosotros al iniciarlo rápidamente vimos que el paciente mejoró entonces no olvidarnos en estos pacientes y que su duración va a ser un poco más prolongada no está indicado en menos de seis semanas ni en pacientes con anomalías congénicas o adquiridas del sistema nervioso central allí pues ya sabemos que hay quizás una causa que esté favoreciendo es efectiva se se administra antes o junto a la primera dosis del antibiótico entonces usted hace la sospecha piensa que es un hemófilo coloca su dexametasona y después de la dexametasona viene de una vez su estresón esa sería la secuencia tenemos que estar pendientes de cómo está la glucosa en nuestro paciente por si está en hipoglucemia que puede favorecer incluso la convulsión si hay alteraciones de la coagulación tenemos que también resolver esto si necesita plasma se le dará si necesita algún hemoderivado se le dará corregimos la acidosis presente en el paciente y no podemos olvidar que estos pacientes también pueden venir convulsionando o convulsionar en nuestra sala de urgencia o las primeras horas de hospitalización por eso nosotros tenemos siempre tener el tratamiento anticonvulsivo a mano si por ejemplo el paciente está en el segundo piso y hay poco personal de enfermería usted tiene que garantizar que en ese piso usted tenga el diazipan disponible para su paciente el tratamiento de la hipertensión endocraniana si se presenta pues también hay que tratarlo ¿verdad? criterios de ingreso esa UCI shock acidosis metabólica púrpura focalidad neurológica crisis convulsivas signos de hipertensión endocraniana con nubilación o coma hiponatremia grave estos pacientes las primeras horas deben de estar en una UCI cuando ya se establece dos o tres días el paciente sale nosotros podemos los pediatras seguir su manejo sin ninguna otra complicación entonces aquí tenemos nuestro primer guía de algoritmo de seguimiento para nuestro paciente entonces nosotros lo primero sospecharla pensarla y tener los criterios claros cuando tenemos que sospecharla por supuesto lo que dijimos las medidas generales la ventilación la monitorización de la vía respiratoria vía aérea ¿verdad? las diferentes tomas de muestras para los cultivos las muestras para la química general la conjugación etcétera y corregir lo que tengamos que corregir la glucosa la acidosis la coagulación las alteraciones metabólicas no es un paciente que solamente va a tener meningitis es un paciente que puede tener la combinación de esto o presentar complicaciones en los transcursos de las primeras horas o días y la otra pregunta es ya tengo todo esto si estamos ante la meningitis verdaderamente estamos con alta sospecha ¿tiene contraindicación para hacer la punción o no la tiene? no tiene contraindicación entonces yo procedo a hacer la punción lombar la cual yo la realizo yo no necesito esperar que me llegue el citoquímico ni el gran si tengo una alta sospecha yo de una vez como les dije coloco mi dexametasona y después mi antibiótico y espero entonces el resultado de mis primeros exámenes que sería el citoquímico y el gran de mi líquido cefalorraquido y bueno mi PCR específica si la tuviese en el centro de salud también la realizo si está contraindicada pues sigo el mismo paso excepto que no hago la punción doy mi antibiótico empírico previamente y aquel paciente que tenga criterio para hacer estudios imaginológicos se realizarán y si ya se realizaron los estudios y ya se hizo que no hay contraindicación para hacer la punción lumbar podemos realizarla un poco diferida y corroborar si hay sospechas con el resultado de de una meningitis parcialmente tratada por ejemplo y a los menores de tres meses pues aquí tenemos el inicio de los antibióticos que vamos a ir dando sin embargo bueno aquí lo podemos ver como iniciamos dependiendo del grupo etario siempre los niños pequeñitos van a recibir combinación de antibióticos doble antibiótico terapia ya sea con ampicilina más cefotaxime o ampicilina más aminoglucosido en ese paciente menor de un mes ya el paciente de uno a tres meses de entrada podemos comenzar con ampicilina cefotaxime o ampicilina cestrazol más cómodos de ampicilina cestrazol y considerar el riesgo del paciente y o no la utilización de vancomicina y así vamos mayores de tres meses ya podemos utilizar cualquiera de los doce cefotaxime 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 y así vamos avanzando que serían los antibióticos de primera línea a utilizar combinados o no con vancomicina dependiendo del riesgo que nosotros estemos allí evaluando de nuestro paciente y recordar que debe ser a dos y medio si nosotros estamos ante la sospecha de un paciente con sospecha de hongos entonces nosotros tenemos que colocar anfotericina B yo vi fallecer una paciente con un diagnóstico precoz de meningitis por hongo pero no tuvimos anfotericina B había una escasez en todo el país y lamentablemente la paciente falleció por falta de medicina lamentablemente como médicos nos exponemos a estos casos también y tenemos que evaluar las otras condiciones si tiene el paciente derivación ventrículo peritoneal si tuvo una fractura de base de cráneo una fisura de líquido o estamos ante un acceso cerebral entonces ahí tendría la combinación de cefotaxime de tercera generación con vancomicina para la cobertura de estos tipos de gérmenes y en el caso del acceso cerebral pues también estaríamos asociando el metroninazón aquí están los diferentes microorganismos y la duración que nosotros vamos a tener en estos pacientes decíamos me llega mi resultado empírico yo puedo disminuir o concluir mi tratamiento en base al resultado por ejemplo quienes tienen menos días de tratamiento si ustedes ven aquí nuestro necela meningitina con cuántos días sería suficiente con 7 dice acá y si estamos ante por ejemplo un estreptococo anemoneal de 10 a 14 días es la sugerencia por lo menos 10 días yo le doy a mi paciente si yo estoy por eso le digo le quito el antibiótico me llega el resultado en el día quinto y me sale que entonces yo le doy dos días más y listo si el paciente está bien pero si en neumococo entonces me aguanto unos días más completos sus 10 días pero si es una listeria fíjense 14 días y en inmunosuprimidos 21 días si es un hemófilo influenzado fíjense de 10 a 14 días entonces lo mínimo para estas dos bacterias que son las frecuentes 10 días a 14 realmente estamos instigando utilizar por lo general los 10 días excepto 6 recurrencias en el paciente ¿no? y el niño el niño que tengamos la corroboración de enterobacterias fíjense cuánto dura el tratamiento un gran negativo mire 21 días de tratamiento entonces decíamos que dependiendo de mi resultado de mi cultivo yo puedo suspender el tratamiento si ya yo he cumplido el día mínimo sugerido por la literatura pero que pasa si es una meningitis tuberculosa dos meses de tratamiento fíjense no es fácil ¿no? pero tenemos que tener al paciente allí dándole ese tratamiento específico ¿no? y bueno aquí tenemos las diferentes dosis de los antibióticos recordar que las dosis varían damos la dosis máxima de administración como por ejemplo florecefotaxime 300 miligramos por kilo día cada seis horas y el otro sería nuestras estuaciones a dosis meningia de 100 miligramos por kilogramos días cada 12 horas que son nuestros antibióticos más usados en pediatría y el otro sería la ampicilina en nuestro recién nacido y la micacina también en nuestro recién nacido si ya se sospecha este que pudiera estar involucrado una pseudomonas bueno con el estafilime sería suficiente ¿no? pero aquellos pacientes que haya este criterio para resistencia entonces iniciaría quizás con vancomicil ¿no? y ahí nosotros vamos evaluando a nuestro paciente y colocaríamos entonces su tratamiento a dosis meningia empíricamente como aparece aquí en este cuadro se se presentan complicaciones agudas de meningitis y nosotros tenemos que estar pendiente de nuestro paciente los tres primeros días en mi criterio mi paciente no debe estar en una sala general mi paciente debe estar en cuidados intermedios los tres primeros días ¿por qué? porque usted tiene que evaluar a su paciente y ver si se establece esas complicaciones inmediatas que son el edema cerebral entonces empieza el paciente con convulsiones crisis convulsiva secreción y la adecuada de la hormona antihidrética estas son quizás las más frecuentes hipertensión endocriniana infarto cerebral hemorragia intracraniana trastornos hidroelectrolíticos de ácido base un paciente puede colocarse descompensarse llegar a actos sépticos una 6D que lo hemos visto yo he visto pacientes yo vi un paciente que hizo todas estas complicaciones aunque ustedes no lo crean de verdad era terrible ver todas las complicaciones hizo todas las complicaciones inmediatas y pasó a las convulsiones perdón a las complicaciones mediatas de la meningitis donde hizo también una hidrocefala entonces hay niños que te pueden hacer varias de estas complicaciones o todas estas complicaciones y una o varias de estas complicaciones y por supuesto miren aquí ya comienza a aparecer lo que es la hipoacusia la disminución de la agudeza visual pero en el niño podemos evaluar también las complicaciones tardías entonces ¿qué complicación tardía? nosotros no nos podemos olvidar el acceso cerebral que nos podemos olvidar que el paciente puede tener trastornos motores y el paciente puede quedar así lamentablemente ¿no? hipoacusia que de repente bueno sí no serían para mí la más este la más severa ¿no? pero esta sí hemiplegia paremplegia esto un paciente que quede así y son a veces esos niñitos que ustedes ven caminando por la calle que caminan mal ¿no? por unas complicaciones ahí tardía de la meningitis trastornos de la conducta trastorno del aprendizaje por eso decíamos en un inicio que el trastorno del aprendizaje yo no lo puedo ver inmediatamente entonces el niño tenía 15 meses le dio meningitis doctora ¿el niño ya no va a quedar con secuela? no lo sé no lo sé porque yo tengo que esperar hasta que llegue a la escolaridad y ver si va a tener algún déficit de aprendizaje sobre todo a nivel de las matemáticas o puede quedar el paciente con retardo mental todas estas complicaciones tardías también son importantes que estemos evaluando los diagnósticos diferenciales bueno con las mismas otras las etiologías de meningitis los tumores la sed si bien todo esto nos va a permitir nuestro diagnóstico diferencial entonces nosotros tenemos que priorizar el manejo de nuestro paciente como ya le hemos comentado los signos vitales la monitorización su antibiótico su función etcétera y aquí entonces tenemos creo que mi último cuadro de esta primera parte de la diferencia entre la dosificación en neonatos de 0 a 7 días y de 8 a 28 días para que lo tengan presente tenemos nuestra lista de antibióticos y aquí los gérmenes de acuerdo a su factor predisponente que también tenemos que evaluar allí para decidir el antibiótico empírico a utilizar y no se pueden olvidar de tratar también las convulsiones que pudiera el paciente presentar y la causa de la convulsión si la podemos identificar para continuar hablando de la meningitis viral de la presentación de este tipo de meningitis dice aquí nos representan un 80% de la meningitis y la vamos a encontrar como una encefalitis o una meningoencefalitis los agentes etiológicos como su nombre lo dice es viral entonces vamos a tener los enterovirus no polio el parahechovirus humanos el herpesvirus el steinbar citomegalovirus que son poco frecuentes sarampión rubio las parotiditis no olvidarnos de estos virus el virus de VIH los arbovirus los virus de la rabia humana cualquiera de estos virus pueden ser causantes de una encefalitis es un proceso entonces la meningoencefalitis viral es un proceso inflamatorio agudo que afecta a las meninges y al tejido parenquimatoso cerebral estas afecciones están causadas por diferentes patógenos como lo acabamos de mencionar mencionar con bastante frecuencia si no se identifica ningún patógeno en la muestra del líquido cefalorraquido y del tejido cerebral fíjense que el tejido cerebral me orienta a una biose el líquido cefalorraquido se caracteriza entonces por pleocitosis pero ausencia del microorganismo en la tensión de gras y no ven no ven bacterias en el líquido y en los cultivos bacterianos rutinarios tampoco identifican virus no identifica ningún crecimiento bacteriano perdón no identifica ningún crecimiento bacteriano pero si podemos hacer estudios virales entonces no vemos las bacterias en la tensión de gras y tampoco las pueden cultivar y presentándolas en los cultivos de rutina la evolución es bastante variable porque va desde unos casos que pueden ser muy leves que se pueden autolimitar en pocos días hasta aquellos que pueden ser muy graves incluso pueden dejar secuelas significativas la mayoría de los casos de meninocefalitis se producen en verano y al final de otoño en esos países que como acá ahora tenemos estaciones que pueden ser asociados con ciertos virus que estén circulando en ese momento como en el caso de los enterovirus y los arbovirus y bueno dependiendo de donde estemos algunos virus van a tener cierta prevalencia como por ejemplo en Estados Unidos el arbovirus que fue identificado como el más responsable de meninocefalitis en ese país la progresión y la gravedad de esta enfermedad entonces está relacionada con el grado relativo de afectación de las meningias y del paréntesis la cual está determinado en parte por la etiología específica hay virus que van a ser más agresivos que otros la evolución clínica de la infección varía de un caso a otro como lo acabamos de mencionar en otros casos la enfermedad puede estar acompañada de fiebre elevada puede haber convulsiones puede haber movimientos estereotipados alucinaciones entonces si yo tengo un paciente con síntomas subjetivos de meningitis y me está alucinando ya yo sé que eso es una meningocifalitis porque esta va a ser la característica que nos va a hacer sospechar la inflamación del encéfalo es de inicio agudo aunque los signos y síntomas del sistema nervioso central están precedidos con frecuencia de una enfermedad febril inespecífica uno o pocos días de duración entonces entonces aquel paciente que tiene fiebre fiebre quizás no son muy altas unos días previos y que pueden debutar con convulsiones o con alucinaciones con otras manifestaciones neurológicas como cefaleas ¿verdad? el paciente lo ven irritable también en los niños pequeños los lactantes está letárgico entonces hay afectación neurológica que me orienta a que podamos estar ante un cuadro viral la cefalea suele ser frontal o generalizada la fiebre la náusea los vómitos la fotofobia el dolor de cuello la espalda y las piernas son frecuentes entonces básicamente yo lo puedo diferenciar por las manifestaciones de afectación encefálica que el paciente pudiera tener y allí yo me oriento ¿no? para hacer la sospecha el paciente puede tener crisis epilépticas también los exámenes pueden preceder o acompañar los signos del sistema nervioso central especialmente los enterovirus el virus de varicera zoster sarampia rubela y el virus no polio y aquí es importante que nosotros podamos también recordar que las enfermedades específicas asociadas con una infección vírica incluyen el síndrome de Guillain-Barré la mielite transversal la hemisplejía y la ataxia cerebelosa y ahí nosotros es importante poder hacer diagnósticos también diferenciales con estas enfermedades en conclusión nosotros vamos a tener un paciente con fiebre con dolor de cabeza que puede compulsionar pero tiene alteraciones del sensorio es importante difusión cerebelosa puede cursar con ataxia debilidad muscular y trastornos de conducta y esto es importante para mi diagnóstico el diagnóstico de cefalitis se basa entonces en una combinación de ese análisis del líquido cefalorraquido que ya lo hemos estado nombrando haciendo la comparación con la bacteriana por supuesto la identificación de la partícula viral la serología y en otras ocasiones puede incluso el paciente hacerle biosecerval pero de verdad yo nunca he visto esto en mi ejercicio como pediatra el diagnóstico se apoya en síntomas asociados y el examen de líquidos cefalorraquidios y ya con eso nosotros podemos hacer el diagnóstico porque va a estar a predominio de mononucleares otras pruebas que pueden ser de gran ayuda ante la sospecha de un paciente con meninocefalitis vírica incluye también el electroencefalograma y la resonancia magnética el electroencefalograma generalmente muestra una actividad de ondas lentas difusas aunque pueden observarse cambios focales en las regiones temporales en el caso de una meninocefalitis por BHS y así pues la resonancia también tiene sus indicaciones y también nos puede orientar cuando haya la sospecha los hallazgos de líquidos cefalorraquidos entonces van a estar caracterizados por preocitosis de leucocito menores de 1000 a diferencia de la que vimos anteriormente muy precozmente en la enfermedad a menudo las células son polimorfos nucleares aquí es a la inversa podemos tener en un inicio muy muy precoz de meningitis viral o meninocefalitis viral el predominio de mononuclear y luego cambia cambia el predominio ya a mononucleares y allí entonces ya no hay duda en el diagnóstico los cambios como dice aquí de la célula se producen con frecuencia pasada 8 a 12 horas entonces va a depender en el momento que yo haga la producción el nivel de glucosa característicamente es normal la diferencia de la bacteria nos está disminuido aunque bueno en algunos casos ciertos virus también pueden hacerlo como por ejemplo el virus de la parotiditis pero bueno por lo general no es lo frecuente virus detectados en la sangre y en las muestras nasofarimia en yeses y en orina pueden usarse para sugerir el potencial de etiología viral pero realmente no siempre van a ser el virus causante a veces el paciente pudiera tener una coinfección o el paciente pudiera estar de repente con una carga viral también de estos virus pero sin que esta sea el causante propiamente de la afectación a nivel encefálico los cultivos virales en un momento rutinario han quedado atrás realmente no hacemos cultivos pero si utilizamos la PCR viral que si nos puede ayudar identificar ahí pudiéramos utilizarla y estas y las serologías bueno no son diagnósticas pero nos puede ayudar en el caso que podamos repetir esa serología a las 2-3 semanas y si hay un aumento de sus resultados de la IgG entonces y descenso de la IgM nos puede ayudar en estos pacientes nos dice que un aumento de 4 veces de los títulos para virus específicos debería ser subjetivo de etiología viral cuando se presenta en el paciente si el paciente tiene un aumento 4 veces mayor del previo que tiene a menudo se administran líquidos intravenosos en estos pacientes que no toleren la vida oral igual tenemos que manejarlo de forma general algunos pacientes con dolores de cabezas intensos deben de recibir sus aines para que se les calme este dolor y la monitorización por supuesto tratar la crisis epilética si se presenta trastornos hidroelectroléticos igual de lo que esperamos también hacer en la bacteriana el aciclovir parenteral ha mostrado específicamente reducir la forma drástica de la tasa de morbilidad y de mortalidad en menimocefalitis asociados por este virus ¿verdad? los otros virus pueden los miembros de las familias herbevirus son los que pueden tratarse con antivirales tipo aciclovir ganciclovir y estos que también son utilizados quizás un poco menos frecuentes cuando es importante que en estos casos nosotros siempre estemos al lado de nuestros infectólogos pediatras porque estas medicinas tienen sus efectos secundarios entonces es importante que verdaderamente las utilicemos cuando hay una alta sospecha que el paciente se va a beneficiar con el tratamiento hay otros antivirales en desarrollo actualmente pero bueno va a depender del sitio donde estemos y que tenemos a la mano y que pudiera beneficiar a mi paciente para yo poner el efipo entonces podemos decir que en el líquido sepa los requidos vamos a encontrar preocitosis con predominio de mononucleares la resonancia puede haber una afectación de lóbulos temporales en el herpes virus cero conversión ya lo dijimos en la fase temprana con valores que duplican la referencia que hemos tenido y la PCR en tiempo real específica para virus esta es una herramienta que pudiéramos utilizar si la tenemos a la mano entonces una PCR en tiempo real para la identificación viral si verdaderamente nos puede identificar esto sería entonces la conclusión de lo que hemos estado conversando el tratamiento de sostén y de apoyo en la ciclovida aquí tenemos su dosis de 1.500 miligramos por metro cuadrado de superfície corporal ante 7 a 14 días para meningitis por herpes simples 1 herpes simples 2 y va a ser asoste esa es la recomendación y por supuesto el tratamiento antirretroviral en los pacientes que sea por VIH el tratamiento de apoyo y la rehabilitación son importantes después de la recuperación de nuestros pacientes puede darse descoordinación motora crisis epiléptica sordera total o parcial trastornos de conducta tras una meningocefalitis viral entonces un paciente que debe tener un seguimiento si ya no lo hizo durante la hospitalización un paciente que debe seguir en control por neurología y bueno también las alteraciones visuales que tenemos que tomar en cuenta en estos pacientes algunas secuelas de infección pueden ser difíciles de detectar pero bueno ahí la evaluación con el neurólogo la rehabilitación la parte del desarrollo la evaluación de la audición todo esto en conjunto deberíamos de hacerlo en nuestro paciente que verdaderamente hemos confirmado y hemos hecho un buen diagnóstico de meningitis viral y aquí tenemos un cuadrito resumen de las meningitis que hemos estado comentando la bacteriana la parcialmente tratada y la meningitis la meningocefalitis vírica o viral donde les dejo para que ustedes puedan recordar las conclusiones de lo que hemos estado mencionando y las formas menos frecuentes de meningitis donde no nos podemos olvidar de la tuberculosis para mí nunca menospreciar un paciente y hacer siempre allí unas pruebas para mí orientadora para homo que fácilmente la puede hacer el especialista y en la sífilis en los niños recién nacidos los menores de tres meses con sintomatología neurológica y valor siempre el riesgo de esta enfermedad la prevención chicos para mí es importante que nosotros podamos recordar nuestro esquema de vacunación porque esto es lo que va a disminuir la incidencia de enfermedades sistémicas de enfermedades invasivas en los niños y es justamente lo que queremos que pase al tener un esquema de vacunación completo la vacunación es entonces ahorro inversión vida y bienestar para que podamos recordar estas bibliografías de las cuales hemos extraído nuestra presentación de hoy y bueno como no hay mucho tiempo tenemos que seguir con el siguiente tema que ya sí nos salimos del mundo neurológico estuvimos primero en nuestro mundo respiratorio nuestras primeras sesiones de clase luego estuvimos hablando un poquito de nuestro cerebro de las patologías neurológicas y vamos a empezar otras patologías que van a tener cierta importancia y repercusión en pediatría como es el caso pues con la urticaria en los niños o la urticaria infantil el paciente me puede llegar así como ustedes lo pueden ver así horrible y a veces le digo señora tranquila que todo eso está en piel todo eso está en piel después de yo haber hecho un buen examen físico y eso es lo básico en urticaria podemos definir entonces la urticaria como una alteración de la piel cuya lesión característica es el abón ¿verdad? el cual consiste en un área central edematosa rodeada por eritema son características su desaparición a la presión y el prurito que cursa este paciente el tamaño de la lesión puede variar desde pocos milímetros muy pequeñitos hasta afectar áreas extensas de la piel como que confluyen se unen y la localización suele ser muy variada pueden tenerlo en la cara en el toro generalizado y eso es lo que me va a ayudar a mí a hacer mi diagnóstico diferencial es típica también la desaparición de las lesiones en menos de 24 horas con posible aparición de otras en lugares diferentes y esa es una característica que nuestro paciente ahorita tiene unas lesiones aquí al cabo de un día la tiene en otro lado y la mamá te lo dice pues no ayer estaban aquí aquí tenía más aquí tiene menos ayer estaban tenía más en la cara tenía menos y esa característica es lo que me orienta a mi diagnóstico verdaderamente y entonces yo tengo aquí la diferencia con el angioedema que consiste en una afectación edematosa de las capas más profundas de la piel y la mucosa entonces tiene mayor profundidad el angioedema las lesiones comprometen a la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo y se considera la extensión profunda de la urtica entonces va a haber una afectación un poco más importante a nivel de piel suele causar más dolor que plurito y ahí tenemos una diferencia y su relación suele ser más lenta su resolución suele ser más lenta que la de los abones de la urtica entonces ahí tenemos otra diferencia que nosotros podemos establecer cuando estemos evaluando nuestro paciente a pesar de que estamos diciendo edema estas lesiones no lejan fobea tienen límites poco nítidos pueden tener un aspecto eritematoso y conservar el aspecto normal suelen ser asimétricos y afectan sobre todo la cara los genitales las manos y los pies y son estos pacientitos que vemos con los ojitos allí edematizados sus genitales también por eso el examen tiene que ser completo particularmente mi paciente con urticaria yo lo reviso completamente ¿por qué? porque mi diagnóstico diferencial con este angedema y con una anafilaxia siempre está en mi mente entonces es un paciente que yo tengo que evaluar todas sus mucosas ¿por qué? porque un paciente con afectación de mucosas labiales ¿verdad? a nivel de lo que son los genitales entonces es un paciente que ya va a tener otro tipo de complicaciones entonces yo no lo sabré si yo me exploro los genitales yo tengo que evaluar mi boca tengo que evaluar mis genitales en mi paciente tengo que evaluar toda la parte respiratoria por si hay alguna ocultación anormal que me va perfilando entonces en el diagnóstico de anafilaxia entonces es importante el examen físico también puede afectar el tracto respiratorio y gastrointestinal pero no con una severidad como lo estaríamos viendo en la anafilaxia entonces la anafilaxia es una reacción alérgica grave de comienzo agudo potencialmente mortal y requiere una intervención inmediata por eso es importante estos tres conceptos que puedan estar muy muy claros en ustedes porque les puede llegar a la emergencia y ustedes pueden salvar una vida solamente colocando una sola medicina llámese adrenalina ok es una reacción sistémica que aparece de forma brusca y clínicamente se caracteriza por la asociación de síntomas que afectan simultáneamente a varios órganos entonces ahí tenemos la diferencia no es solamente la piel hay otros órganos involucrados y ahí está la diferencia con la urticaria y la anafilaxia puede en peligro la vida del paciente es una reacción de tipo 1 mediada por IgE en la que se libera masivamente mediadores químicos procedentes de la degradación de mastocitos y vasófilos el shock anafiláptico es una reacción anafiláptica más grave inclusive ¿por qué? porque ahí ya tenemos el toque sistémico notado por hipotensión cianosis y compromiso neurônico entonces es un paciente que está verdaderamente comprometida su vida entonces hablamos de la urticaria que es básicamente lo que nos toca resaltar en esta tarde la urticaria y el angioedema son problemas dermatológicos muy comunes a usted le va a llegar mucho la consulta general bueno si está en una consulta acompañando al pediatra también es muy frecuente que en algún momento usted vaya a ver un paciente con urticaria en un estudio donde se hizo una evaluación de varios casos de niños con urticaria nos dio la prevalencia de urticaria entre 5.4% un 82% fue urticaria aguda especialmente en preescolares la urticaria aguda espontánea es la más frecuente y es el grupo etario que más le va a llegar debido a la alta prevalencia de infecciones virales porque uno de las causas son un virus 49% y alérgica alimentaria 2.7% donde la leche el huevo la palta me ha llamado la atención yo realmente no he tenido pacientes que hayan hecho urticaria por palta y aquí como comen tanta palta bueno creo que en Juliaca una sola mamita me comentó lo de la palta pero de verdad no tengo experiencia con este tipo de alimento que cause urticaria como causa entonces urticaria en este grupo etario y medicamentosa un 5.4% fíjense entonces en estadística lo más frecuente serían las virosis seguido de las medicamentosas que a veces están en combinación con el 4 virales entonces no sabemos si es por el virus o es la realmente la medicina que pudiera estar allí afectando ¿no? y la alimentaria leche, huevo y palta aquí no es tan significativa autolimitada con completa resolución tras 3 semanas en más del 90% de los casos es un paciente que se resuelve ¿verdad? ya las 3 semanas el paciente está bien y por lo general con su tratamiento ya a veces las 48 horas ya está bien el paciente ¿no? en la fisiopatología de la urticaria intervienen los mastocitos de la dermis superficial y los vasófilos ambos son liberadores de mediadores causantes de prurito por eso el paciente es una de sus síntomas y la sustancia vasodilatadora y por eso lo vamos a ver rojito ¿no? estas células se encuentran también en estratos más profundos de la dermis y cuando se alteran entonces también forman parte del mecanismo fisiopatológico ¿de quién? de la aneurina porque ya dijimos que está en la parte más profunda de la dermis respecto a la clasificación la podemos clasificar en urticarias agudas y crónicas y también las urticarias residivantes las lesiones son de la dermis son idénticas en los tres grupos lo que va a diferenciar es su tiempo de duración entonces hablamos urticarias agudas cuando los síntomas son episodicos y se presentan durante menos de seis semanas respondiendo generalmente a un estímulo que por lo general lo podemos identificar si hacemos un buen interrogatorio es más frecuente en niños y los jabones ¿verdad? van a desaparecer en horas o días y van a ser así cambiantes ¿no? por eso es importante que el paciente sepa que se puede presentar se puede seguir presentando este la lesión varios días después a veces consultan porque reaparece la lesión porque no se le ha explicado lo primero que hay que explicar o algo de lo que tenemos que explicar es que señora esta lesión usted va a iniciar el tratamiento y pueda que le aparezca el día siguiente no se preocupe esto puede seguir así varios días lo importante es que no tenga compromiso y usted le dice que no respire con dificultad que no se le tenga alteraciones en la mucosa de su boca en los genitales y así la mamá va a estar un poco más tranquila porque si le vuelve a aparecer no te va a correr a las 2 de la mañana otra vez a tu emergencia entonces es importante que puedan hacer esas aclaratorias en el paciente las úticares crónicas los jabones y el angioedema están presentes a diario o casi diario durante 6 semanas o más de forma consecutiva a diferencia de las agudas el tiempo es más largo y casi todos los días el paciente tiene todos los días estas molestias su persistencia es impredecible y es más frecuente en adultos que en niños eso sí es verdad la crónica los síntomas de urticaria aguda son episodicos y se presentan durante menos de 6 semanas consecutivas entonces es importante saber que se va a limitar en el tiempo las lesiones pueden ser individuales pero también pueden generalizar yo he visto oye de todos los tipos de verdad si ustedes me preguntan hay veces que la mamá viene muy angustiada y que dice doctora mire cómo está y yo le digo señora tranquila que yo he visto peores que el suyo no se preocupe y la mamá se sombra ¿no? porque es la verdad yo he visto niños que tienen lesiones generalizadas espantosas y yo ellos calmo un poquito les digo señora tranquila que este es un problema a nivel de piel no tenemos otro compromiso sistémico que pueda afectar a mi niño y eso es importante que nosotros podemos ver entonces son lesiones que van a causar crúbido el paciente va a tener esa molestia en cualquiera parte del cuerpo y si estamos ante un angiorema afecta entonces los labios los párpados y los genitales solamente con aumento de volumen pero sin una lesión mayor que esa ¿no? y ya dijimos las infecciones virales este están involucradas allí también las raciones IgE mediadas por alimentos y fármacos las picaduras de insectos pueden desencadenar también esto las raciones a fármacos que causan activación de los mastocitos los antiinflamatorios no esteroideos también entonces tenemos una serie de de factores que van a estar presentes que nosotros tenemos que interrogar para poder establecer que pudiera ser el factor que desencadenó ¿verdad? la urticaria en este paciente que yo estoy viendo son virus son bacterias ¿qué pudiera ser? entonces hay el interrogatorio el examen físico la anamnesia y todo esto aquí me va a ayudar para yo poder establecer en el caso de parásitos la eosinofilia por eso a veces a estos pacienticos les mandamos a hacer un hemograma con con la finalidad también de evaluar la presencia o no de eosinofilia las mediadas por IgE tenemos allí las que son de causa alimentaria farmacológica picaduras de insectos el látex que no es tan frecuente en pediatría pero que también es un factor a estudiar hay alimentos como por ejemplo el huevo la leche el pescado los frutos secos los mariscos que es lo que ustedes van a escuchar con frecuencia que le diga pero hay veces es difícil establecer cuál fue y entonces usted tiene que es hacer la sumatoria a mí me han enseñado la sumatoria de alimentos alergenizantes la misma semana entonces el niñito que dice no pero es que él siempre come huevo y nunca le ha pasado nada pero es que él toma leche nunca ha tenido esa reacción no él come pescado doctora entonces te dicen todo esto y qué pasó entonces usted interroga esta semana qué pasó entonces te dicen el domingo el domingo fue el cumpleaños el primito y ahí comió chocolate de todo lo que quiso doctora y al día siguiente mi esposo lo llevó a un parque y allí pues se comió tal cosa entonces empiezan a decir y comió fuera de casa el jueves otra cosa y ayer pues yo le hice una tortilla de huevo entonces toda la sumatoria de esos alimentos alergenizantes la misma semana son el factor desentonante para que mi paciente haga una respuesta alérgica entonces lo podemos interrogar si conseguimos un alimento nuevo incorporado o un alimento recurrente que pueda el paciente fácilmente identificar o la sumatoria de varios alimentos alergenizantes me pueden dar entonces la orientación diagnóstica los fármacos a veces es difícil distinguir si es el fármaco es la mirosis la combinación de algo pero es la mamá que te dice no porque te ha tomado amosicilena antes y nunca le ha pasado eso y probablemente un cuadro viral ahí asociado es importante eso que podamos también recordar los aines los preguntamos quizás no es tan frecuente en niños pero bueno si es de también importancia que podamos recordar si ha tomado alguna medicina o si la está tomando allí recordar que los hemoderivados también puede ser allí un factor de desencadenante de un cuadro alérgico y lo vemos inmediatamente que se comienza a pasar el hemoderivado y por eso tiene que hacerse siempre con una si es necesario volverlo a repetir porque hay pacientes que se sensibilizan inclusive los pacientes hemato-oncológicos que reciben transfusiones frecuentes y algún momento que le ponen la transfusión y hace la reacción entonces son pacientes que deben recibir esteroides previos a la colocación del hemoderivado porque ya sabemos que tiene una respuesta que quizás no le va a comprometer pero sí le va a molestar como es la salida pues de los jamones del plurito y todo esto que presenta el paciente y las vacunas también recordar algunas mamás te dicen que si le colocaron la vacuna y hizo una erupción y te lo manifiestan ¿no? por alguna este alguna partícula pues del propiamente de la vacuna a la cual el paciente es alérgico recordar ciertas picadas que pueden también tener una respuesta exagerada y allí pues se identifica o usted al examen físico nota que hay un sitio específico que orienta hacia una picada ahí es importante también entonces nosotros poder identificar otras causas poco frecuentes como les comenté el átice en los niños y ciertos frecuencias la sensibilización por ejemplo aquí esto de verdad nunca lo lo he tomado en cuenta al plátano al cocate al higo a la castana al kiwi la papaya con proteínas compartidas con el látex de verdad pues esta asociación yo nunca lo he visto de síndrome látex fruta pero bueno existe y aquí en este dibujo fíjense cómo nosotros nos puede llegar un paciente este es un paciente quizás adolescente o adulto porque lo veo con un poquito como de estructura grande anatópica o sea el paciente te puede llegar así horrible horrible y qué bonito es cuando usted da un buen tratamiento y el paciente al día siguiente usted lo cita a las 48 horas y ya está normal es impresionante ver cómo mejora con un buen tratamiento el diagnóstico entonces se basa en nuestra historia clínica en esa exploración semiológica donde yo tengo que evaluar signos de alarma diferenciar con sobre todo con la anafilaxia y con otras enfermedades que tengan manifestaciones cutáneas yo tengo que evaluar cómo está mi paciente en condiciones generales pues si está asociado también a vómito dolor abdominal síntomas respiratorios si hay sibilanza entonces mi paciente con urticaria yo lo desnudo yo lo examino de arriba abajo o sea yo le veo todo todo para poder yo decir con confianza señora todo lo que tienen niños solamente está en la piel no hay nada internamente está respirando normal satura normal la boca no hay nada los genitales no hay nada con confianza para la casa pero hay veces que los papás se ponen muy ansiosos y a veces toca dejarlos un día en hospitalización para que calme identificar también el antecedente de la realización de ejercicio físico o la toma de AINES ya que ambos pueden actuar como cofactores aumentando el riesgo de la reacción IGE mediada con un alimento entonces esto es importante saber el paciente en la mañana hizo deporte se comió un alimento y después hizo la reacción esto favoreció entonces la respuesta o tomó algún AINES y también lo favoreció entonces con el alimento entonces en urticaria nuestra exploración física es la que nos va a ayudar ahora pueden venir pacientes con muchas lesiones o como el dibujo que anteriormente les coloqué con pocas lesiones pero yo voy a ser capaz entonces de identificar establecer la gravedad y el tratamiento en base a esa exploración física los exámenes complementados realmente no los hacemos de rutina hay veces que podemos hacer un hemograma podemos hacer la IGE podemos evaluar los geosinófilos podemos hacer pruebas de PRICT ¿verdad? para estos pacientes y pudieran salir positivas donde nos indica alguna sensibilización de algún alimento específico pero no necesariamente va a ser el causante ¿no? de la alergia que el paciente presenta entonces tenemos que tener una integración por lo general estas pruebas las dejamos para el paciente recurrente y las pruebas generales las hacemos para el paciente que tú veas que haya demasiada compromiso físico donde tú quieras hacer una evaluación de otros riesgos en ese paciente y el paciente con manifestaciones de urticarias recurrentes o crónicas ese es un paciente que si debe de ir ya para un especialista la aguda pudiera quedarse con el pediatra algunos también lo mandan al pediatra al ergólogo para que pueda hacer entonces estas pruebas especiales porque hay papás que son muy aprensivos y quieren saber qué es lo que por qué les dio eso y están con esa angustia entonces bueno que se los manda al ergólogo y allí le puede hacer los estudios pertenecen recordamos entonces que el clúrgito es una manifestación de nuestra urticaria que tenemos que identificar la lesión en la piel recordemos que existen cuadros virales que pueden desencadenar el proceso y que vamos a tener variabilidad en el paciente fíjense esta foto de esta pacientita bastante afectada miren su carita miren cómo está su cuello a veces pareciera que la sangre fuera viva allí de mi paciente ¿no? y no asustarme si mi paciente está hemodinámicamente hemodinámicamente estable y no haya compromiso respiratorio cardíaco neurológico ¿qué más por aquí? vamos a avanzar en esta parte bueno esto ya lo dijimos avanzamos aquí entonces nuestro diagnóstico diferencial aquí tenemos con vasculitis urticaria urticaria papular el íntima multiforme urticaria pigmentosa el íntima multiforme es un diagnóstico diferencial importante que podemos hacer la dermatitis herpetiforme pero bueno fíjense a veces con el interrogatorio con todo esto ya nosotros podemos hacer los diagnósticos diferenciales el tratamiento es muy sencillo tenemos nuestros antihistamínicos orales para poder darlo a nuestros pacientes recordando que los de primera generación son los que frecuentemente ya no estamos utilizando porque tienen mayores efectos secundarios en nuestro paciente pero bueno aquí yo veo que utiliza mucho los de primera generación la clorfenamina para todo lo utiliza entonces bueno estas son las opciones pero en todas las guías ustedes van a ver que los de segunda generación son los recomendados la cetiricina la legocetiricina en mi preferencia yo utilizo mucho la legocetiricina o la cetiricina si ya el paciente ya la compró pero estas dos son para mi mi elección la lorotanina también tiene sus efectos la deslorotanina también me gusta mucho y también podemos utilizar la fezofenadina la evastina la bilastina esta si no tengo mucha experiencia con la rupata niña no tengo mucha experiencia pero todas las otras las he utilizado en multicare me ha ido bien pero mi preferencia son estas dos mis preferidas estos últimos son los de la lección los de la segunda generación porque su característica tienden a tener menos efectos secundarios de los de la primera generación los efectos secundarios de la primera generación involucran el aumento del apetito los efectos cardiovasculares como las arrimas las alteraciones de repolarización y del suelo por eso es que yo particularmente no los utilizo no los utilizo para mi paciente con multicare dichos efectos adversos son menos importantes e infrecuentes que los de la segunda generación por eso son los que yo utilizo aquí no es ay que el doctor que me enseñó a mí utiliza el de primera generación y yo lo utilizaré no aquí es lo que diga la literatura chicos lo que diga las pautas internacionales nacionales y bueno entonces ahí sería nuestro tratamiento y recordar que el paciente que tenga un riesgo mayor un paciente que tenga mayor afectación yo voy a utilizar mis corticoides orales voy a utilizarlo por ciclos cortos y por supuesto aquel paciente con diagnóstico diferencial este de anafilaxia yo voy a utilizar la adrenalina el que le va a salvar la vida y también utilizaré la hidrocortisona para prevenir la posible reacción bifásica que tiene la anafilaxia bueno quitamos aquello que pudiera estar favoreciendo el cuadro alérgico lo quitamos y en resumen aquí tenemos las características generales de lo que dicen las guías en cuanto a la urticaria menor de 6 semanas las agudas crónica más de 6 semanas es autolimitada no requiere pruebas específicas diagnósticas las pruebas básicas de detención de urticaria es crónica espontáneas incluyen ya si estos exámenes que pudiéramos hacer en aquel paciente crónico y utilizar entonces los de la segunda generación como tratamiento para todo tipo de urticaria el abón tiene 3 características típicas inflamación central superficial muy circuncrita de tamaño y forma variable casi invariablemente rodeada de eritema al plurito a veces puede ver el ardor el paciente te lo puede manifestar así y bueno va a desaparecer y volver a aparecer esta es otra característica y de la niodema hinchazón profunda repentina pronunciada eritematosa o de dolor de las membranas mucosas hormigueo ardor o presión y también va a haber resolución pero más lenta que los que los agones que acabamos de mencionar y aquí tenemos nuestro algoritmo donde yo voy a identificar es un angioedema es una urticaria entonces yo voy a precisar el cuadro clínico duró menos de 24 horas entonces yo tengo que hacer otro diagnóstico diferencial era una picada era una intoxicación era un sema agudo o si no es nada de esto hago otro diagnóstico y digo no si esto es una urticaria entonces yo igual le digo para urticaria si tiene las características que ya hemos mencionado y confirmamos que es una urticaria va para su tratamiento si es un angioedema bueno hacemos hacemos el diagnóstico diferencial con celulitis ¿verdad? cuando hay esas manifestaciones periorbitarias con el sema agudo localizado esto es importante y nosotros podemos entonces iniciar el tratamiento si corroboramos entonces que estamos ante una urticaria y el tratamiento como dijimos en menores de 6 semanas como dice aquí evitar los factores desencadenantes hacemos su dieta respectiva de ciertos alimentos alergenizantes le damos los antihistaminicos este selectivos ¿verdad? y empezamos a darle nuestros pacientes a dosis convencionales las mantenemos si el paciente mejora chévere si no podemos duplicar incluso hasta cuadriplicar la dosis en aquellos pacientes que no mejoran como es el caso de la urticaria crónica donde podemos dar tratamiento con mayor mayor dosificación en pediatría por kilo de peso no pasándonos este de la dosis máxima de acuerdo a su peso ¿no? dosis máxima duplicada duplicada cuadriplicada como dice acá particularmente yo lo hago de la siguiente manera yo utilizo mis primeros cinco días una dosis dos veces al día y los siguientes cinco días le doy una vez al día o completo diez catorce días después una vez al día pero mis primeros cinco días siempre le doy a dosis dobles pero podemos iniciar como dice aquí a dosis habituales a dosis habituales y vemos si mejoría hay mejoría o no si no yo la puedo duplicar triplicar o cuadriplicar la dosis de mi segunda generación aquel paciente que no mejora o aquel paciente de repente con angioedema yo puedo utilizar ciclos cortos de esteroides por tres cinco días máximo unos siete días sería suficiente y mi paciente debe de mejorar con esa combinación recordar entonces la anafilaxia que la primera opción sería la adrenalina después nosotros podemos colocar su dosis de esteroide de verdad y de repente algunas otras cosas independientemente de lo que pudiera estarlo causando evaluamos bien el riesgo de nuestro paciente y aquí bueno en la recomendación internacional de esa urticaria a dosis estándar en un principio si es necesario aumentamos la dosis de segunda generación un máximo cuatro veces en mi experiencia yo con duplicar la dosis tengo yo duplico siempre mi dosis de mi antelérico los primeros días y luego lo descalono a una vez al día si el paciente no mejora entonces el paciente es un paciente que debe ser evaluado por el especialista olvídense de combinar dos anti H1 y H2 yo lo he visto aquí los pediatras mandan un anti H1 y esto no está probado como evidencia que sea beneficioso para mi paciente si le hace gastar más dinero y más efectos secundarios entonces ese paciente que no mejora a partir de la segunda cuarta semana es un paciente que de repente va para un tratamiento dirigido por el especialista con o malizulab o si no sigue si no mejora entonces ya le añaden la ciclosporina pero de verdad esto no es lo frecuente en pediatría si he tenido pacientes que han ameritado ir a este segundo eslabón en su tratamiento pero no es lo frecuente y aquí tenemos esas pruebas diagnósticas para ese paciente crónico que es de estudiar lo cual tipo de urticaria tiene y los especialistas hacen unas pruebas especiales de provocación para poder establecer el diagnóstico y existen también escalas de puntuación de actividad urticaria para establecer cuántos abones tenían y si este mejoró al cabo de ciertos días yo particularmente nunca jamás he contado los abones perdónenme por esto si nunca lo he hecho yo bueno y aquí tenemos algunas preguntas para recordar para preguntar de acuerdo a la evolución de mi paciente y poder ver si el paciente está mejorando yo yo lo que hago es que realmente le doy tratamiento y le digo a las 48 horas si el paciente está mal que venga a la consulta o sea si yo veo una reacción sumamente exagerada yo lo cito en 48 horas si es un cuadro leve le doy las recomendaciones generales y probablemente lo cito al final del tratamiento para ver cómo va en urticaria crónica entonces si el tiempo y la duración es más largo y entonces ahí tenemos que hacer también la diferencia entre una urticaria crónica espontánea y una urticaria crónica inducible ahí ya particularmente en los niños yo no me quedo con mi paciente si tiene urticaria crónica yo no me quedo con él yo lo refiero para el especialista y por supuesto tengo que hacer esos diagnósticos diferenciales para aquel paciente que no me mejore y en la urticaria crónica como ya dijimos es un paciente que sí va a tener una duración de tratamiento más prolongado fidencia cuatro semanas aumentan la dosis si el paciente no mejora cambiamos o malicula se considera el uso de esteroides también en este paciente dependiendo de su incomodidad que presente y se añaden otros medicamentos como la ciclosporina y esto lo haría para mí el especialista yo no no lo hago como pediatra y aquí tendríamos nuestra presentación de la urticaria crónica que básicamente lo que hemos dicho en forma de de otra presentación esquemática donde el paciente va a iniciar igual con la segunda generación si ustedes están viendo ambos se inician con segunda generación y aumenta con una dosis mayor el paciente se debe de mejorar ciclos cortos de esteroides si no mejora algunos hablan de considerar antileucotrenos si hay reacción con AINES se puede tener esa consideración y si no mejora ya el especialista indicará cualquiera de estos fármacos que ya tiene que tener un seguimiento especial y algunos pacientes se le dan ciclos cortos de esteroides cuando hay exacerbaciones de la sintomatología que son muy fastidiosas digamos así para nuestro paciente y bueno eso era todo lo que quería comentarles en en esta tarde que quedaron solamente 26 participantes a los cuales vamos a hacer una captura de su asistencia para quedar el registro que estuvieron aquí en la clase y que estuvieron conmigo participando hasta el hasta el final y quería ver algunas reacciones de parte de ustedes algunas reacciones algunas reacciones que pudiesen entonces que este tener ok estoy viendo a da silva muy bien y antes de concluir les tengo que decir cuáles son los lineamientos para nuestra próxima sesión de seminario que le hagan saber también a los que no han estado acompañándonos en la tarde de hoy para la Wendy también levantó la mano allí hay algunos que han levantado entonces su manito la próxima sesión de clase Cris también ha levantado Isabel muy bien gracias a todos los que están allí escuchando para mí miren yo de verdad me emociono hablando de la pediatría pero quedará de ustedes prestar atención a los tips que yo les he dado que se los estoy dando con la experiencia respectiva del caso el lunes y martes nosotros vamos a tener nuestras clases de exposición de forma virtual para lo cual número uno el grupo expositor primera regla de juego porque son reglas de juego que voy a tomar en cuenta entonces el grupo expositor todo el grupo expositor tiene que tener su cámara encendida en el momento que le toque su exposición todo el grupo y me tienen que pasar previamente a través de su delegado la secuencia de su exposición porque a medida que va exponiendo yo voy a ir entonces colocando la nota respectiva gracias a los que están levantando su manito y al final de nuestra exposición igual yo tendré mi intervención respectiva y cada grupo hará una pregunta respectiva a la audiencia y el que responde va a tener su punto de participación adicional y les recuerdo que el grupo en general debe estar organizado para saber en qué momento le toca y que no perdamos tiempo te toca a ti te toca a ti ahora vienes tú no o sea deben de estar ya claro la secuencia que debe tener cada uno y repito todos los expositores tienen que tener su cámara encendida no tiene la cámara encendida entonces no tendrá puntuación porque para mí no está ahí no está participando estará leyendo no sé qué estará haciendo ok entonces esas son las reglas del juego siete participantes levantaron la mano muy bien entonces estos siete participantes ocho ahí ven empiezan a aumentar nuestra participación entonces les recuerdo el grupo me debe de pasar sus nombres en secuencia de la exposición deben estar organizados de tal manera que cada quien sepa en qué momento va a hablar todo el grupo debe tener su cámara encendida y el grupo va a hacer una pregunta cuando yo lo indique para el resto de la audiencia se ganará su punto de participación el estudiante que responda la pregunta respectiva la cual tomará en cuenta para su nota final ok listo aclarada la modalidad de exposición nos reuniremos entonces el lunes y martes de la semana que viene hora de inicio de las actividades si podemos reunirnos a las dos y media yo no tengo problema para el lunes y martes de la semana que viene de no ser posible el delegado me lo confirme nos estaremos reuniendo entonces a las tres de ser posible este todos estén conectados por favor a esa hora y lo otro sería que este a ver qué más le iba a decir que bueno la puntualidad allí de los expositores por favor deben de ser los primeros que deben de estar conectados y bueno le iba a decir otra cosita pero creo que se me fue ahorita de la mente cualquiera cosa les haré la información con los delegados ¿sí? después de estas dos reuniones ah el tiempo ya me acordé el tiempo de exposición son tres grupos el lunes y tres grupos el martes por lo tanto cada grupo máximo y eso también lo tomar en cuenta debe durar alrededor de unos 30 máximo 35 minutos por grupo ¿ok? entonces tomen en cuenta estas observaciones porque esto se va a tomar en cuenta en una calificación de forma virtual ¿ok? aclarado todo el panorama después de nuestras dos sesiones de lunes y martes vendrán nuestros dos exámenes teóricos los cuales ustedes ya saben qué fecha es ¿listo? entonces hemos dado por concluida nuestra sesión académica de la tarde de hoy bueno bendiciones con todo